Estoy un pendejo wey, ya me puse nervioso wey La pinche tormenta ya empezó a correr wey Cochingo su madre wey Queda uno wey, ayúdame Ayúdame wey Pero como te ayudo wey si estas solo No se wey Échame ánimos wey Traigo bazooka wey No mames, estoy bien nervioso wey Si tiene torre, le derribas a la wey ¿Dónde está el puto wey? Ya me ayudo wey K Que pendeja joven Mateo wey Pune en erstmal No lo muestra Me mató, güey Chingado, güey Ah, la mierda, güey